Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler. Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tripulante 18, la radio de la náutica. En el programa de hoy hablaremos de vela autóctona. La vela latina canaria ha arrancado su temporada en la que no ha faltado la polémica, aunque afortunadamente la sangre no ha llegado al río. Hablaremos de ello con uno de sus patrones de estrella, José Ponce. Y cómo no, teníamos que basarnos también, aunque sea de forma preventiva, por Ieres, donde el equipo olímpico español se juega la posibilidad de hacer el pleno en todas las clases en París 2024. Justo antes de empezar la semana olímpica francesa hablamos con Bernard Cortés, la gran esperanza en cuanto a la fórmula caída masculina se refiere. Sin más preámbulos, comenzamos. Comenzamos. Que la caída era la crónica de una muerte anunciada era más que evidente. Los tempos y las cartas estaban marcadas desde hace tiempo y nada ni nadie iba a cambiar el devenir al que estaba sujeto el club náutico de Ibiza, que verá como el 5 de mayo, es desalojado de la que ha sido su casa durante los últimos 100 años. La autoridad portuaria de Baleares, que preside Javier Sanz, a su vez presidente de la Real Federación Española de Vela, ha sido su ejecutora. Las cosas del destino, o no tan destino, que al final el máximo representante de la federación, que no olvidemos que nació como una asociación de clubes náuticos, sea finalmente el que firme la sentencia de muerte de eso, de un club náutico. Es lo que tiene compatibilizar cargos de tanta envergadura y cuando Sanz aceptó ser el presidente de la autoridad portuaria, ya sabía que sería el firmante, como también lo será si procede, llegado el caso y el momento, del desalojo del club que presidió y del que es socio, el Real Federación Náutico de Palma. Si Dios, no lo remedia, claro. Con esto, no quiero señalarle como el culpable, que aunque sí en la forma, en el fondo no lo es. Y si lo ha hecho, es porque la ley así lo marca. No creo que sea plato de buen gusto. Pero también es cierto que hay que tener la sangre muy fría, veniendo de donde viene, claro. El otro hecho controvertido es saber a quién se le ha otorgado la nueva concesión. A la empresa Puertos Hidrotrales Sostenibles, y que parece ser que está administrada por una persona que ha sido recientemente condenada por delitos de estafa procesal en grado de tentativa y falsedad documental. ¿Se puede otorgar una concesión a una persona condenada? Pues, según un informe de la vocación del Estado y de los técnicos pertinentes, sí. Y a esto se han agarrado, entre otras cosas, en la Autoridad Portuaria de Baleares, para darle esta concesión. No sé cuál es el valor añadido que aporta Puertos Hidrotrales Sostenibles, pero lo que tengo claro es que algo mejor, a ojos de la Autoridad Portuaria de Baleares, deberá tener. Por lo pronto, veremos si es capaz de dar lo que ha dado que el club a Ibiza. Lo de los precios populares, al menos para ser socio, se han terminado. Y la escuela de vela, supongo que también. La sociedad ibicenca se ha puesto al lado de su club, así como que el haber recibido la solidaridad de otros colegas, como los de Palma, que están en una situación similar. En la votación definitiva, el Consejo de Administración de la APB solo tuvo un voto discordante, el del representante del Consejo de Ibiza. El resto, todos a favor. Pero las muestras de apoyo en estos casos no sirven más que de consuelo, que no de solución. El club no autodivisa si al final sus socios lo deciden, así presentará acciones legales a esta decisión, pero ya no tiene marcha atrás el hecho de que en unos días será efectivo el desahucio. Hola, soy Roberto Molina, medalla de oro en Los Ángeles 84, y mando un saludo a James Soler y a los oyentes de Tripulantes 18. Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. El tenaz de Pablo Garriga es el nuevo campeón de España de J70 Campeonato que se celebró en el Real Club Náutico de Barcelona. La acompañaron en el podio el Janteng Hernados Verga de Jorge Martínez Doreste y tercero acabó el HSN Seiling Team de Luis Martínez Doreste. El italiano Lorenzo Serretelli y la guerrana Mónica Zón revalidaron el título de campeones de la Orilca Máster en las clases Ilga 7 e Ilga 6, respectivamente en Aguas de Calella de Palafrugell. A ida de Francisco Botas y patroneado por Javier de la Gándara dio la sorpresa al llevarse la segunda serie de la Liga de 6 metros en San Xenxo, superando a los dos grandes favoritos, los hogales Bribón y Titia. El equipo francés Enterprise Dumour Iván, liderado por Franca Más, se alzó con la segunda victoria en el Gran Premio Costa Cálida del circuito de catamaranes voladores ETF 26. Carlos Manera, a bordo del SNEF, se impuso en la regata transoceánica A3-NIGI 40, con salida desde Belleville en la Bretaña francesa y con final en la isla María Galante en el Caribe, tras recorrer 4.066 millas en 14 días y 20 horas. El Real Club Náutico de Valencia ha pasado el último corte y está en la fase final, en la carrera por ser la sede del Mundial de Vela Olímpica de la World Sailing para 2025-2026. El Real Club Náutico de Valencia es uno de los grandes favoritos, ya que ofrece unas amplias instalaciones y recursos para acoger el mayor de los eventos mundiales de Vela Olímpica. Puedes encontrar toda la actualidad náutica a través de nuestra web Los deportes náuticos en Tripulante 18 Los que seguís este podcast desde el principio o desde hace tiempo sabréis que tenemos cierta debilidad por las Islas Canarias donde afortunadamente y nunca mejor dicho, pues tengo muchos amigos y en consecuencia también por la vela latina canaria una modalidad de vela distinta a la que podemos conocer todos y que desde épocas ancestrales se celebra en aquellas aguas y que no es solo un deporte o una afición sino que es casi como una religión. Los que no la conozcan tienen que quitarse de la cabeza cualquier idea que puedan tener de la vela que podamos conocer todos. La vela latina canaria es para muchas familias también una forma de vida. Es así o no, o no es así, José Ponce, patrón del pueblo guanche, hospital La Paloma. Bienvenido a Tripulante 18. Muchas gracias, Jaume. Gracias por contactar conmigo y gracias por esa intro. La verdad que creo que lo has definido perfectamente. Para nosotros es algo que, bueno, es un deporte autóctono de aquí, de la isla, único en el mundo. Este tipo de barco, exactamente este barco, solo se navega aquí en Las Palmas de Gran Canaria con un recorrido muy particular además. Bueno, he hecho desde, bueno, hace tantos y tantos años específicamente para que además se pueda regatear pegado a la costa y que los aficionados lo puedan seguir. Así que yo creo que ese ha sido el éxito de la vela latina, ¿no? El estar siempre cerca de sus aficionados y es por ello que se consiguen tripulantes y se consigue mucha afición y, en consecuencia, también sponsor para poder mantener estos barcos. Bueno, tú tienes la oportunidad de haber vivido y disfrutado de las dos velas, ¿no? La de cruceo, la vela ligera, ¿no? Y de la vela latina canaria que, bueno, como comentabas, que llevas 25 años en el pueblo de Guanche. Sí, señor, así es. 25 años llevo en este bote. Antes que este bote estuve en el Santa Catalina un par de años como tripulante con José María Cantero, el Chivirón, que me enseñó muchísimo. Y a partir de ahí, en el año 99, comencé en el bote Pueblo Guanche. Sí que es verdad que debido a toda esta trayectoria deportiva en vela, pues ha habido momentos en los que no he podido estar al 100%. Y, bueno, de hecho, ha habido momentos incluso que, gracias a la vela latina, pues, por ejemplo, pude navegar en Tornado. Porque el mismo sponsor que nos patrocinaba en la vela latina, a cambio de que yo le llevara el bote de vela latina, me patrocinaba la campaña olímpica en Tornado. Estuve cuatro años en Tornado, me acuerdo, en aquella época, con la empresa Policam. Así que, para nosotros los canarios, pocos de nosotros no hemos estado navegando en botes de vela latina. Y, en mi caso, pues, me he encontrado en un club en el que, la verdad, que se han portado siempre muy bien conmigo. Han tomado, a pesar de que empecé muy joven, han siempre, de alguna manera, me han hecho caso, ¿no? Una persona joven que entra del club náutico, que entre con todas esas personas que ya llevan muchos años metidos, con una mentalidad diferente. Y, bueno, desde el principio me aceptaron. Y no solo me han aceptado, sino que, bueno, pues, mira, 25 años seguidos llevo más años dentro del bote que he casado con mi mujer. Así que, con eso te digo todo, ¿no? Bueno, los dos son un barco, una vela o unas velas, ¿no? Pero, aparte de eso, no tienen nada que ver, ¿no? Ni a la forma de prepararse, ni a la forma de competir, ni a la forma de navegar. No tiene nada que ver y tiene mucho que ver. Y te explico. Sí que es verdad que, en cuanto a conceptos de trimados, es muy particular. Y, bueno, pues, sí que es verdad que lo básico te puede ir guiando, pero hace falta mucha experiencia. Ahora sí que te digo que nos da algo que no nos da probablemente o que no tienes durante esos años que te estás navegando en vela ligera, en 470, en un láser, en tornado, que navegas con una, con dos personas, que navegas tú solo, que navegas con dos, con tres. En la vela latina, lo que, por ejemplo, a mí me dio fue una, la posibilidad de gestionar un grupo grande, un equipo en general. Porque, al final, el equipo de vela latina no solo son los 11 tripulantes que navegan dentro, que cada uno tiene su puesto y que no solo navegan en ese puesto, sino que tienes que gestionar toda esa forma de trabajar y coordinarlos a todos en un barco de 6 metros y medio, sino que, además, tienes un equipo de tierra al que también tienes que estar coordinando para que todo esté perfectamente mantenido y perfectamente en su sitio cada fin de semana. Así que eso es una de las, creo yo, que para mí, como persona, como patrón, por ejemplo, de un proyecto como fue el Puerto Calero, que, además, pues llevaba un poco las riendas, todo eso fue posible gracias a esta experiencia que ya tenía, que traía de la vela latina. No me la había dado ni el 470, ni el tornado, ni ninguna de estas clases. Toda esta experiencia y todo ese qué hacer, lo fui cogiendo de la mano de la vela latina. Bueno, nuestros riendas lo habrán escuchado, ¿no? Además, no se les llama ni barcos ni veleros, se les llama botes. Botes, correcto. Al final es un barco de, de lo que te decía, pues 7 metros de eslora, madera, con 11 tripulantes a bordo, un palo de madera enfibrado con carbón alrededor, por seguridad más bien, porque, claro, cada vez que viramos, pues hay que darle tensión y darle un poco de comba a barlovento para que la vela te funcione bien. En fin, las velas que las hacemos nosotros y la verdad que es un reto cada año porque siempre hay que ir tocando un poquito los diseños, ajustándote a esos nuevos materiales que van saliendo en cuanto a diseños de palancas, que al final lo que trabajamos es en formas redondas, formas ovaladas. En fin, que tiene muchos entresijos esta vela latina y a todos los que vivimos aquí en Las Palmas de Gran Canaria nos apasiona. Bueno, hay una serie de regatistas, muchos de vosotros, pues, lo que decías, con campañas olímpicas, como tú mismo, no sé, mira la cabeza, Gustavo del Castillo, Juanjo Díaz, Donán Barreiros, que, bueno, que actuáis como patrones de estos barcos. Sí. Eso ha sido importante. Ha sido muy bueno de patrones y grandes tripulantes. Bueno, tú mismo que estuviste con nosotros en el puertocalero, seguro que te acuerdas de Moisés, que lo rescaté de esta vela latina y lo llevamos de grinder en el puertocalero y al final incluso hasta el hermano acabó navegando en un RC44 austriaco sin saber además en absoluto ningún tipo de idioma y a él con decirle trim y top ya el hombre tenía. Así que hay grandes regatistas metidos en la vela latina, así que es verdad que muchos de ellos no conocen nada más allá de los propios botes. Nosotros, con esa relación que tenemos con ellos, a muchos de ellos los hemos ido metiendo en los cruceros aquí a nivel local y ellos lo agradecen muchísimo, aprenden muchísimo y de verdad que incluso hay muchos patrones que solo han navegado en vela latina y navegan muy bien, navegan muy bien. Así que aquí también salen buenos patrones. Bueno, cuéntanos un poco cómo es un día de regatas porque yo tuve la suerte de acompañaros hace ya unos años durante una jornada con vosotros en el pueblo Huanchi y la verdad que es un espectáculo desde el primero de la mañana hasta el final del día. Sí, ahora habitualmente los viernes durante el día se pone el barco en el agua, que se pone el agua pelado, o sea lo que es el casco con el timón y la orsa, que son fijos por decirlo de alguna manera, con una grúa se pone en el agua y se arrancha, se prepara todo el bote. Hay un equipo de tierra que se encarga de colocar todos los lastres dentro del bote, aproximadamente en el pique del barco tenemos unos 250 kilos en plomo. La carlinga también tiene su peso, se coloca la carlinga, se colocan los tanques de broa, el tanque de popa, se coloca el mástil, se colocan las maniobras y bueno, pues ya se queda el bote preparado y los sacos de lastre. Normalmente se le pone ya, nosotros trabajamos, vamos a poner unos 15 sacos de lastre de 25 kilos cada uno, que es un lastre móvil durante la regata, se mueven de un lado a otro, dependiendo del viento que haya, se suben más sacos en lo que es justo debajo de los tripulantes a la banda o se bajan ahí debajo. Entonces, nosotros llegamos para navegar, si no se entrena el viernes, el sábado a partir de las 11 de la mañana, se prepara la vela con la que se va a salir a entrenar, porque primero se hace un entreno a primera hora de la mañana, bueno, primero sobre las 12, por ahí, dos y media, nos vamos al agua a entrenar, si vemos que hay algo que no nos gusta, entramos, cambiamos algo de trimado, volvemos a salir para más o menos a las 2 de la tarde y ya estar sentados a comer todos ahí en la caseta y un poco hablar de lo que va a ser la regata, dependiendo, hay diferentes tipos de regatas, hay, vamos a hablar como si fuera un match race, bote contra bote, que lo llamamos pegas, hay concursos que son todos contra todos, hay eliminatorias que la primera eliminatoria sale en todos, se van eliminando los dos últimos a medida que vas pasando fase y eso son un poco las diferentes competiciones que tenemos, pero en ese momento de la comida es donde hablamos un poco de la regata del día, de las condiciones que hay, si tenemos algún, porque claro, en un momento dado tenemos diferentes tamaños de velas, si hay más viento pues ponemos una vela más pequeña, si hay menos viento ponemos velas más grandes y más profundas, pues vamos viendo un poco con el ojo abierto qué es lo que va sucediendo en lo que va llegando a la hora de la regata, que la salida de la regata es a las 5 de la tarde, entonces, entre las 2 y las 3 tenemos ya que decidir qué tripulación va a salir, que también juega más pesados, menos pesados, siempre tienes un abanico de unos 15 tripulantes de los cuales tienes que elegir a 10 aparte del propio patrón y una vez que está todo decidido a las 3 y media salimos hacia el túnel de la laja revolcados o navegando en empopada o con una pequeña vela abierta porque no hay regata en empopada aquí, solo se hace ceñida. A las 5 de la tarde, bueno, antes que eso, lo que te decía, tienes que decidir, tienes que escribir en el, tenemos una especie de tablón virtual en el que cada bote tiene que escribir el número de sacos que va a sacar y los tripulantes que va a llevar porque tiene que ser una cosa fija, tú no puedes ir cambiando ni metiendo más lastres ni quitando más lastres, tienes que decidirlo antes de que salga la regata y te pueden inspeccionar si tú lo que has dicho es real, por supuesto, para que te digo a las 5 de la tarde comenzar la regata. La regata puede durar entre una hora y cinco, una hora, una hora y cuarto y una vez que llegamos a tierra, es todo ceñida, la regata, una vez que llevamos a tierra pues el proceso contrario, desmontar todo el barco, sacarlo del agua, limpiarlo y demás, por lo tanto, lo que estábamos hablando, comenzamos a las 11 de la mañana, 10, 11 de la mañana y nos vamos de allí como pronto a las 7 y media, 8 de la tarde. Bueno, además están involucradas familias enteras, los abuelos, los padres, los nietos, los hijos, los nietos, todo el mundo viviendo la regata. Claro, es que, bueno, pues al final estamos hablando de que hemos comenzado a entrenar a principios de febrero y la competición acaba a final de septiembre, por lo tanto, o la familia se une o la familia se rompe, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Para nosotros es muy importante poder estar allí y poder compartir con la familia, los clubes en este sentido siempre se portan muy bien, cuando acaba la regata pues siempre hay algún picoteo, te tomas unas cervecitas, hablamos de la regata y eso es muy importante. Y aparte, pues también es una manera de mantener la tradición porque esto es mucho de barrios, de padres a hijos, de abuelos a nietos, entonces es algo, la cercanía con las familias es muy importante para la Bela Latina y con los aficionados, por supuesto. Precisamente los aficionados, no hablemos del seguimiento que hay fuera del agua porque son miles de personas que viven la competición como si fuera una cosa suya siguiéndola en vivo y en directo. Sí, sí, sí. Yo hace dos semanas comenzamos el campeonato y yo, bueno, me tocó ir por tierra porque tenía una pequeña lesión en la muñeca de la que ya estamos recuperados pero me tocó verlo desde la barrera y hacía mucho tiempo que no iba a haber una regata por tierra y la verdad que me sorprendió ese primer fin de semana la cantidad de gente que había. Lástima que no teníamos todavía el famoso dispositivo de seguridad que permita a los aficionados pues acompañar la regata por toda esa avenida pero bueno, ya este fin de semana ya parece que está todo encaminado y ya podrán estar los aficionados ahí viendo la regata y te digo, desde fuera como pudimos ver la regata sorprende mucho ver a la velatina desde fuera. Son barcos impresionantes, son muy rápidos y se ve claramente el esfuerzo que hay que hacer dentro del barco para poder llevar esos animales a meta. Bueno, que se ríe a la Copa América que seguro que no hay tanta gente entusiasmada y que lo vive con tanta pasión como la velatina de Canarias. Sí, sí, sí. La verdad que es increíble. El cariño de los aficionados cuando vas dentro del bote también se nota muchísimo sobre todo cuando tenemos concursos que tenemos que ir pasando por un ruido de balizas pegadísimo a tierra y bueno, pues puedes escuchar la bocina de los aficionados, los gritos de los familiares, los ánimos, es algo que en vela no estamos acostumbrados y es espectacular. Se agradecen muchísimo. Se me lo corrige si me equivoco. Creo que la semana pasada tuvisteis la primera regata de la temporada pero se acabó anulando por el poco viento y ya esta semana en teoría debe de arrancar el torneo eliminatorio que para que lo entiendan nuestros oyentes es como una liga que dura hasta el mes de agosto. Bueno, lo que tenemos el sábado son las pegas, el campeonato de pegas que efectivamente la última es el 24 de agosto pero si no recuerdo mal si no hubiera un empate que entonces se tendría que ir a un desempate entre los botes que estén pero sí lo que tenemos este sábado es como si fuera match race o sea, hay una liga de match race o sea, son 13 botes tiene 12 enfrentamientos contra los otros botes y el que más regatas gane a final de temporada es el que gana el campeonato y lo que te comentaba pues si se llega al final del campeonato empatados dos botes pues se hace un desempate entre ambos. Bueno y parece que hubo algún problemilla vi en redes una carta firmada por todos los botes que amenazaban con un plante bueno, ¿qué pasó exactamente? Bueno pues lo que te comentaba antes el dispositivo de tierra para nosotros es muy importante antiguamente pues como eran las cosas ¿no? allí todo el mundo aparcaba en la avenida marítima no había ningún tipo de control te hablo hace muchísimos años pero de esta nueva junta directiva desde hace 5 años estuvo trabajando muy fuerte para conseguir bueno pues para hacer un plan de seguridad vial para que los aficionados pudieran de una manera organizada y controlada sin ningún tipo de peligro pues seguir la vela latina a través durante su recorrido y bueno pues se consiguió estábamos todos contentísimos ¿no? el problema ha sido que ya el año pasado ese dispositivo creo que salió a partir de agosto muy tarde por la temporada casi terminada y habíamos comenzado esta temporada de nuevo pues con problemas ¿no? no se terminaban de firmar los papeles hay un protocolo la vía pertenece al cabildo pero el ayuntamiento la gestiona dentro del ayuntamiento y luego la policía tiene que dar el permiso entonces tenían que firmar pues estos tres estamentos se firmó por el cabildo llegó al ayuntamiento se firmó y cuando llegó a la consejería de movilidad pues no firmaron que no estaban de acuerdo no había técnicos entonces al no haber ya la semana nosotros ya veníamos desde las asambleas antes de que comenzara la temporada veníamos hablando de que nos lo estábamos olvidando que todo otra vez iba a pasar lo mismo y ya se había hablado de que íbamos a ponernos bueno debíamos de hacer algo para que esto definitivamente no volviera a pasar porque se habían hecho las cosas de la manera que se tenía que hacer y nos cuesta mucho dinero además que ese dispositivo de tierra se ponga en marcha porque la paga la bala latina entonces pues llegado el momento en el que el fin de semana ya nos dijeron que no pues el mismo lunes ya lanzamos el escrito en el que ya no es ni la federación entendemos que la federación al tener que tratar con todas estas instituciones y ser un deporte que está subpensionado por tanto Cabildo como ayuntamiento pues para ellos a lo mejor llega un momento dado que es complicado poner en jaque a las instituciones pero creo que nosotros como clubes y por respeto a nuestros aficionados ya era el momento para nosotros lo que te decía antes no somos nadie sin nuestros aficionados esta vela latina se ha mantenido por el tiempo gracias a que ellos están ahí cada fin de semana nuestros sponsors incluso las propias instituciones apuestan por la vela latina por esos aficionados que tanto disfrutan de la vela latina los fines de semana entonces y bueno y ya incluso los propios tripulantes esos niños que ahora mismo están en la avenida marítima con sus padres con sus abuelos mis hijas por ejemplo que me acompañan que me acompañaron este fin de semana son el futuro de esta vela latina si no los tenemos ahí para que ellos puedan ver las regatas no tenemos futuro la vela latina no tiene futuro entonces para nosotros era prioritario a pesar de que para nosotros para los que estamos navegando ahora para nuestro presente era muy complicado volver a tener dos jornadas menos como iba a ser este fin de semana que se tienen que repartir durante los domingos de los próximos de los próximos meses pero bueno te digo hace nada hemos recibido el comunicado de que ya ya se ha firmado todo se lo agradecemos a todos los que a los que se han dado prisa en que que todo esto pudiera estar antes de que comenzara esta jornada este fin de semana y bueno pues volvemos a la normalidad y comenzamos ahora sí de verdad la temporada de vela latina bueno afortunadamente las autoridades han recapacitado bueno con la fuerza o sin la fuerza de los botes y yo creo que ha sido con la fuerza de los botes que os plantasteis con esto pero no han recapacitado tendremos regatas con normalidad y bueno esperemos que todo vaya muy bien José Ponce padrón del pueblo Guanche Hospital La Paloma muchísimas gracias por habernos atendido también en Tripulante 18 como siempre que nos hayáis contado tantas cosas de un deporte tan bonito como es la vela latina de Canaria muchísimas gracias Jaume por el seguimiento además que tienes hacia nuestro deporte España se juega el ser o no ser olímpica en la clase fórmula kite las últimas cinco plazas se ponen en juego esta misma semana en Aguas de Yeres en la semana olímpica francesa esta es la última oportunidad que tendrán nuestros regatistas para conseguir un sitio para el país e inmediatamente saber quién será el representante español en París 20-24 en Yeres tenemos hasta tres posibilidades para conseguirla Bernat Cortés Alejandro Climén y Jacob Espí cuando salga este podcast ya se llevarán dos días de competición y dependiendo de la hora que lo escuchéis pues hasta tres pero no podíamos dejar pasar la oportunidad para hablar previamente con el actual campeón de España Bernat Cortés que es el que por los últimos resultados llega más fuerte a la cita Bernat Cortés bienvenido a Tripulante 18 Hola Jaume Bueno hacemos esta entrevista pocas horas antes de que empiece la semana de Yeres cuéntanos cuáles son tus sensaciones Pues la verdad que mis sensaciones son de muchas ganas de empezar de empezar la fiesta para que nos hemos preparado y con muchas ganas la verdad las sensaciones en el agua han sido muy buenas hemos podido navegar un poquito probar el material que esté todo a punto y nada ultimando detalles para el día que empiece Bueno hace un par de meses hablamos en ese mismo programa contigo y nos contabas que tu gran objetivo era estar en los juegos pero para ello primero pues hay que conseguir esa plaza pues ya estamos ahí Sí parece que que está muy lejos y al final el tiempo pasa rápido y bueno pues ya ya estamos justamente aquí y bueno con ganas porque al final es ese como último paso antes de los juegos así que hay que darlo todo aquí para poder estar allí Sí bueno para llegar hasta aquí has estado entrenando durante todo el invierno en Fuerteventura y una vez volviste fue un no parar en menos de un mes campeonato de España y de Europa en los Alcáceres en Murcia y el trofeo Princesa Sofía Iberostar en Mallorca cuéntanos un poco cómo ha ido todo Pues la verdad que muy contento tanto campeonato de España europeo y trofeo Princesa Sofía el objetivo principal era pues ir iterando algunas algunas cosas que estábamos trabajando tanto de material técnico de táctica estrategia y mental y la verdad que muy contento por cómo ha ido todo y cómo hemos podido trabajar cada uno de los puntos que traíamos en la lista para estar lo mejor preparados posibles aquí en Lleres El trabajo ya está hecho y nada ahora solo falta empezar Bueno el campeonato de España lo ganaste bien y luego en el Europeo y en el Sofía fuiste el único español en estar en el grupo oro y esto que en Palma te perdiste las dos primeras mangas Sí Sí la verdad que estoy contento del nivel al que llego al final siempre queremos más y ojalá pues tuviéramos más tiempo pero bueno es igual para todos y nada hemos trabajado todo lo mejor que hemos sabido con la máxima intensidad para poder llegar lo mejor preparados aquí en Lleres así que nada ahora el foco es Lleres día a día y disfrutarlo disfrutarlo muchísimo que es lo que nos llevará al éxito Bueno si después del Sofía has podido descansar algo o con Lleres tan cerca ni eso Sí la verdad que he podido descansar una semanita y me ha ido súper bien para recuperar tanto físicamente porque venía de un mes un poquito más muy intenso y mentalmente también para poder llegar con mucha hambre para luchar aquí por la Plaza Olímpica Bueno cuéntanos un poco con la situación hay cinco plazas pero creo que hay hasta siete países con posibilidades supongo que ya te has enfrentado a ellos en esas últimas regatas ¿no? ¿Tú cuáles ves como grandes países rivales y que aún no tienen esta plaza? Sí competimos 41 regatistas pero solo podrán clasificar para los Juegos los cinco primeros países entonces de de todos los regatistas que están en esta competición optando por la Plaza Olímpica nosotros vemos siete países muy fuertes entre los cuales nos incluimos y bueno Inglaterra es uno de los países pues que está como favorito Polonia Israel Mónaco luego también está Estados Unidos Grecia y nosotros Sí no es poca cosa ¿eh? Sí Bueno pues cruzaremos los dedos durante toda la semana pero estoy seguro que España estará dentro de estos cinco países que restan para poder estar en París y hacer el pleno de clases esto sería fantástico claro Ojalá que sí ojalá que sí nosotros lo vamos a dar todo pondremos toda nuestra parte todo lo que podamos controlar y y a partir de allí pues que tenga que ser lo que tenga que ser ¿no? pero pero al final nosotros vamos a estar ahí en nuestra mejor versión ¿verdad Cortés? estoy por seguro que si consigues la plaza la semana que viene si quieres tienes las puertas abiertas de Tripulante 18 que ya sabes que también es tu casa y para contarnoslo de primera mano ¿te parece? claro que sí encantadísimo los deportes náuticos en Tripulante 18 y hasta aquí en la edición 180 de Tripulante 18 en la que hemos tenido a José Ponce para hablar del inicio de la temporada de vela latina canaria y a Bernad Cortés que nos transmitió sus sensaciones a pocas horas de arrancar la semana olímpica francesa en busca de la plaza olímpica nosotros nos vamos hasta pronto navegantes Tripulante 18 el programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler